El extraño motivo por el que Kiko Hernández y Kiko Matamoros estuvieron seis años sin hablarse. Los colaboradores se estuvieron enfrentados durante seis años. Kiko Matamoros y Kiko Hernández son uno de los colaboradores más polémicos, pero a la vez queridos, de Telecinco. Tienen muchas cosas en común además de su nombre. Trabajaron en los mismos platos de televisión, pero hace unos días nos enteramos de que entre ellos no siempre reinó la paz. En los primeros años de «Sálvame» Kiko Matamoros se sometió a la máquina de la verdad, el polígrafo de Conchita, y reveló que no se sentía amigo de Kiko Hernández. El público quedó sorprendido con esta declaración ya que parecían inseparables. El ex gran hermano, que no se esperaba esa respuesta, expresó que él tampoco lo consideraba como un amigo. Tiempo después, Kiko Hernández confesó que había mentido porque estaba enfadado. Tenía una amistad con Kiko Matamoros, pero no había querido admitirlo en directo. El ex concursante de Gran Hermano confesó que estuvo durante seis años sin hablarle al padre de Anita Matamoros, pero no quiso revelar el motivo. Según Cotilleo.es, los colaboradores de «Sálvame» se habrían peleado por Makoque. Ocurrió cuando Kiko Matamoros entró a la casa de Gran Hermano VIP y se retiró al poco tiempo. Kiko Hernández acusó a su amigo de haber abandonado el reality por tener miedo a que la modelo le fuera infiel. «Te has ido porque no confiabas en Makoque o en su capacidad para defenderte», fueron las palabras de Hernández. A Kiko Matamoros no le habrían causado ninguna gracia estas declaraciones de su amigo y le respondió con groseros calificativos como «cerebrito» y «golfo». Según el medio citado anteriormente, la madre de Anita Matamoros habría ocasionado la separación entre los dos Kikos. Por suerte, todo quedó en el pasado, y ahora son grandes compañeros y amigos.